Sony 16-55mm f2.8, una lente de la cual me vine preguntando hace rato, porque ya hace un año que la tengo esta lente. Objetivo muy popular por la versatilidad que tiene. De hecho, yo me atrevería a decir que es la mejor lente APS-C del mercado. Vamos a ver por qué. Vamos a empezar por las especificaciones básicas y después vamos a ir adentrándonos un poco en lo que es la experiencia de usar esta lente. Es tremendo la cantidad de pelusa que me deja la perra. Se ve todo. La verdad que esta es una lente que me gusta llevar a todos lados, a cualquier grabación o sesión de fotos, por la versatilidad que tiene. O sea, podemos ir de un angular a un teleobjetivo, lo que sería en full frame de 24mm a, digamos, 82-83mm. De modo que tenemos tres tipos de imagen diferentes para poder utilizar en el caso que necesitemos diferentes ángulos de visión. Super práctico, realmente yo siempre busqué eso, más que nada porque yo hago contenido en redes sociales. Y la idea de poder hacer zoom y usar las diferentes distancias focales como recurso y contar historias de diferentes maneras en una misma toma siempre me compro más que tener que estar cambiando de lentes constantemente. Pero realmente hay muchas lentes que tienen esta distancia focal, también en otras marcas podemos encontrar. Pero lo que hace que esta lente sea más cara es, además de otras cosas que vamos a ver más adelante, la apertura que tiene. La apertura máxima, que es de 2.8. Lo mínimo que uno pide hoy en día en lentes para cámaras APS-C avanzadas como la serie Alpha 6.000 de Sony. Y lo mejor de todo es que es constante, o sea que el máximo no varía en base al zoom que le hagas, como suele suceder en otras lentes más baratas como las de kit. Y al tener 2.8 de apertura la hace muy buena lente para situaciones de baja luz, no tanta baja luz, para eso ya vas a necesitar 1.4, 1.8 de apertura. Pero con esta, que tiene 2.8 más el ISO de las cámaras Sony, que suele ser bueno, son una buena combinación para estas situaciones. Bueno, acá te dejo un video donde hablamos de eso mucho más a fondo. Lamentablemente no tiene estabilización óptica, algo muy solicitado en lo que es hoy en día lentes o cámaras. Más teniendo la posibilidad de ir a un teleobjetivo, ¿no? Me encanta como me deforma este microondas. En este momento estoy con la Alfa 6600 y no estoy usando la estabilización óptica de 5 ejes que tiene la cámara, simplemente estoy así con cámara en mano. Y vemos que no es mucho problema, el tema es que alguien que tiene peor pulso no va a sobrevivir esto. Me encanta, mirá. En cuanto al diseño se ve bastante robusto y resistente como cualquier otra lente de calidad. Tiene un aro de enfoque y un aro de zoom muy suaves. Lo malo del zoom es que se nos extiende a casi un 50% de su tamaño. Algo que personalmente no me gusta ya que a la hora de usarlo en gimbals cuando hagamos un poco de zoom habría que volver a balancear. Claramente podríamos seguir usándolo en el gimbal sin balancear, el tema es que estaríamos forzando al gimbal y la verdad que no tiene mucho sentido. Por eso lo mencioné, porque realmente me pareció un poco tedioso usarlo con un gimbal más que nada si vamos a usar las diferentes distancias focales que tiene, ¿no? Por otro lado tiene un botón a un costado totalmente personalizable como cualquier otro botón de la cámara. De base viene configurado para pasar de enfoque automático a enfoque manual, pero cada uno le dará su uso, ¿no? También tiene una circunferencia de 67 milímetros para todo tipo de filtros y viene con su parasol propio. Algo que realmente se agradece ya que no todas las lentes que hay en el mercado te vienen con un parasol, así que cuando viene es genial. Pesa 494 gramos y si bien esto puede ser una contra, si la comparamos con lentes full frame la verdad que no lo es tanto, ¿no? Porque es más chica que eso, pero si lo comparamos con lentes APCC sí, es una de las más grandes y robustas, ¿no? Es rígido y a prueba de polvo y salpicaduras, al igual que la mayoría de las cámaras y lentes APCC. Ahí está. Bueno, ahora estoy usando esta lente y en cuanto a la calidad de imagen, lo que me sorprendió fue la nitidez que tiene esta lente, a pesar de ser una lente zoom. Porque como sabemos, las lentes prime, las que tienen solamente una distancia focal, están construidas de tal manera que van a tener mucho más nitidez. En cambio, estas lentes zoom como que tienen que adaptar sus lentes para que, bueno, vayan a las diferentes distancias focales. Entonces están construidas de una manera que normalmente comparados con la lente prime no tienen mucha nitidez. Y la verdad que con esta lente no encontré ningún problema. La verdad que los desenfoques son bastante buenos, genera un bokeh muy bonito gracias a que tiene 9 hojas de diafragma. Y la verdad que no noté ninguna aberración llamativa desde que lo uso, salvo lo que puede ocasionar una luz fuerte apuntando directamente a la lente. Pero sí noté un poco de viñeta en distancias focales más angulares. Realmente no lo siento un problema tan grande ya que es fácil solucionarlo en post, pero sí cabe mencionarlo. Por otro lado, el angular no tiene distorsiones raras, deforma todo de manera esférica perfectamente. En cuanto al autoenfoque... Es increíble. Tiene el mismo autoenfoque de las lentes de la serie G Master para full frame. Súper veloz y preciso. Y la distancia mínima de enfoque es de 33 centímetros. ¿Se acuerdan de ese video, no? El del gimbal. Está buenísimo. El gimbal estaba bárbaro, me acuerdo. Incluso también el video estaba bueno. ¿Pero saben por qué, no? Por justamente lo que estaban escuchando recién. La música. Y de dónde, por supuesto, puede ser la música de Epidemic Sound, el mejor servicio de música sin copyright para tus videos. Ya sea videos para YouTube, para Instagram, para Twitch, para cualquier red social que uses. Incluso si tenés clientes, tenés el plan comercial. Así que abajo, en el primer link, en la descripción, les voy a dejar un mes gratis. Para que lo prueben y después me cuentan. ¿Vamos a seguir con el video de la lente? Realmente sí soy muy fanático de este tipo de lentes versátiles que encima son de calidad. Siempre las recomiendo cuando alguien me pregunta qué lentes se pueden comprar para hacer contenido en redes sociales. Que es lo que yo me dedico, es mi nicho justamente. Y tener una lente práctica con la que puedo ir de angular a teleobjetivo en medio segundo y mantener una calidad impresionante, me viene bárbaro. De hecho, esta fue la primer lente que me compré cuando me pasé a Sony. O sea, yo venía del sistema de Canon usando el Sigma 1750 f2.8. Lente de la cual ya hemos hablado y te voy a dejar un video acá. Tremenda lente, pero yo cuando me pasé, lo que encima era mucho más caro, porque el sistema Sony es mucho más caro. Yo no podía irme a la lente de kit que tiene f4, ¿no? Y encima creo que es un poco más recortado la distancia focal. Realmente no quería bajar de calidad. Entonces me forcé y, bueno, tuve que pagar el doble de lo que me salía la cámara. Porque sí, aunque no lo crean, la cámara, la Alfa 6600 que me compré en su momento y esta lente, el Sony 1655mm f2.8, salen lo mismo. 1.398 dólares. Sí, ya sé que es saladita, pero la verdad, por lo que te ofrece, o sea, estamos hablando de lentes Sony y los lentes Sony son caros. O sea, con estas prestaciones, yo creo que vale la pena. Hace ya más de un año que vengo usando esta lente y no elegiría otra lente que no sea esta para tenerla como principal siempre en mi equipo. Con esta lente vas a poder tirar para rato. Por la versatilidad que tiene, para mí es la mejor lente APS-C que hay hoy en día en el mercado. Ahora, yo sé que te quedaste con ganas de ver más videos, tal vez sobre cámaras o tal vez sobre lentes. Sea lo que sea, acá vas a tener más contenido para que puedas seguir viendo. Chicos, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chau.